Amigas y amigos los saludo hoy martes 24 de marzo mediante acuerdo de Cabildo aprobado ayer en una sesión extraordinaria todos los cines de nuestra ciudad capital, centros de acondicionamiento físico clubes deportivos y escuelas de deportes privadas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso esto por supuesto por el alto riesgo en materia de contagio por su propia actividad y el contacto de las personas también mediante acuerdo de Cabildo se autorizó la restricción del comercio en la vía pública en el primer polígono de nuestro centro histórico el pasado sábado y a solicitud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado liberamos del comercio en la vía pública al hospital civil les pido a los dirigentes y a los comerciantes de esta actividad informal que respeten estas medidas de prevención en aras de salvaguardar la salud de todos los oaxaqueños hoy el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador en la mañanera anunció que México ya entró en la fase 2 esto significa que ya pasamos al contagio comunitario por eso la importancia de respetar las medidas de prevención que ayuden a evitar que esta pandemia afecte a muchos más mexicanos les pido su comprensión y apoyo y les garantizo que en la medida que respetemos estas medidas de prevención es en la medida que saldremos más rápido de esta contingencia ¿por qué es importante esta medida de aislamiento? principalmente porque rompemos de manera categórica con esta cadena de contagios que se pueda dar por entrar en esta fase 2 de contagio comunitario pero sobre todo el hecho de que tú te cuides cuidamos a los que más queremos por eso les pido de manera respetuosa que cuidemos sobre todo a esos nichos poblacionales vulnerables como son nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestros adultos mayores y también a nuestros niños así como también les he anunciado un programa de incentivos al comercio formal de nuestra ciudad capital y de que ya nos estamos preparando de cómo vamos a reactivar la economía una vez que superemos esta crisis, esta pandemia en materia de salud quiero decirles que en las próximas horas vamos a anunciar un conjunto de decisiones en materia de apoyo a las colonias más vulnerables, a los que menos tienen para poder resistir este aislamiento hoy preventivo y que mañana nos va a dejar la satisfacción de que hemos superado esta crisis en materia de salud Oaxaca de Juárez 2019-2021 un buen gobierno para todos